Realiza la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado Revisiones en Espacios Laborales en Territorio Estatal para evitar la trata de personas y la explotación laboral en Durango, así lo está declarando Israel Soto Peña. Es un protocolo de actuación en contra de la trata de personas y nosotros vamos a atender el tema de explotación laboral que obviamente es una de las derivaciones que tiene la trata de personas. Igual el Instituto Nacional de Inmigración atiende sobre todo la trata de personas, tiene que ver mucho con migrantes. Entonces, vamos a actuar y actuando en conjunto ya en denuncias presentadas. Necesitamos ser muy cuidadosos con el debido proceso. No queremos que cuando se cometa un delito, pues los posibles imputados al poco tiempo estén en libertad por no llevar a cabo bien nuestros procedimientos, la autoridad. Entonces, estamos prácticamente ya actuando en conjunto ante este tipo de quejas y esto nos va a permitir atacar de manera importante este flagelo y obviamente estamos haciendo jornadas de prevención al trabajo infantil, que también son fundamentales. Entonces, necesitamos atacar de manera integral este tipo de situaciones. Señaló que hay dos denuncias oficiales de trata de personas, las cuales son ya investigadas por las autoridades estatales y federales. Tenemos dos casos de quejas presentadas y que estamos atendiendo y que después de que hagamos en conjunto esas inspecciones, pues les vamos a, en la medida de lo que nos permita la ley, les vamos a informar. Pero lo importante es atacar, actuar de manera inmediata. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.